¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Recuerda que yo soy Sai y me da mucho gusto tenerte una vez más aquí. En otros videos ya hemos hablado sobre distintas discapacidades y hoy les traigo algunos consejos que les pueden ayudar a acercarse y a dirigirse a una persona con discapacidad intelectual. Acompáñame en este video para aprender junto conmigo. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con el tema de este video, quiero agradecerles por todo el amor y apoyo que le dieron al video de las 10 cosas sobre Justice. Les gustó bastante. Ya conocen algo más acerca de Justice y ahora quiero que conozcan algo más acerca de mí. Por eso para el mes de febrero les tengo preparado un video muy especial. ¿Quién me conoce más? Amiga vs. amiga. Y la que pierda va a tener que estar cumpliendo un reto. Así que los invito a dejarme sus retos aquí abajo en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales. Saben que les dejo los links aquí abajo. Así que corran a ponerme sus comentarios sobre retos. Ahora sí, comenzamos con el tema de este video. Y primero es explicar qué es la discapacidad intelectual. Las personas con esta discapacidad tienen dificultad para comprender o interpretar los mensajes. Así como al relacionarse con otras personas. Por eso el punto número uno es tratarlas como a cualquier otra persona. Si llegas a algún lugar y hay una persona con discapacidad intelectual, salúdala, despídete al retirarte, háblale a él, pregúntale a él lo que quiere, lo que necesita, conversa con él y no con su acompañante. Esto lo digo en todas las discapacidades, no solo en la intelectual. Número dos. Es muy importante disminuir el ruido ambiental y los distractores. Si empiezas a disminuir el ruido de la televisión, los celulares, la música, la persona con discapacidad intelectual podrá centrar mejor su atención en lo que le estás diciendo y podrá comprender mejor lo que le estás diciendo. Disminuye ruidos ambientales y disminuye distractores. Número tres. Sé claro y directo en la conversación o preguntas que le estás haciendo a la persona con discapacidad. Fórmula bien tus preguntas y que sean fáciles de comprender para que reciba la mejor información y pueda tener una conversación contigo. Número cuatro. Es muy importante que tengas mucha paciencia, que si es necesario repetirle las cosas o estar consciente de que muchas veces tendrás que idear otra forma para poder expresarle a la persona con discapacidad intelectual lo que le quieres decir. Así que es muy importante que tengas paciencia y que confirmes que te está entendiendo lo que le quieres decir o lo que le quieres preguntar. También dale espacio para que se exprese, para que te diga su opinión, para que te haga sus preguntas. Y número cinco. No hagas una conversación infantil o no trates de actuar como si la persona fuera un niño. No hagas un momento infantil. Al contrario, trátalo de la edad que tiene y ayúdale a ser más independiente. Si la persona quiere realizar algo, no se lo hagas. Al contrario, dile cómo lo puede hacer, ayúdale a que entienda cómo lo puede hacer. Quédate con él, pero no se lo hagas. Ayúdale a que sea más independiente. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartir con todos tus amigos y familiares. Déjame aquí abajo en los comentarios tu reto. No se te olvide dejarme tu reto. Y déjame, si quieres, que haga un video en especial, que trate algún tema en especial. Déjame tus dudas, tus preguntas, que las voy a estar respondiendo. No olvides visitarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como Zayresa, S-A-Y, espacio, R-E-Z-A, en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. De todas maneras, te voy a estar dejando los links aquí abajo en la descripción del video. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo haces y formar parte de esta hermosa familia. Te voy a estar dejando un botoncito aquí para que te suscribas. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Y por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción con todos los videos que hemos hecho sobre discapacidad. Recuerda que juntos podemos hacer grandes cambios con pequeñas acciones. Nos vemos en un próximo video.